Hola, ¿qué tal? Estamos en el nivel 179 del juego Brain Test. Me pregunto, ¿cuántos puntos habrá? Pues, vamos a contarlos. No se refiere a los puntos del dálmata, se refiere a los puntos que tenemos en pantalla. En este caso tendríamos tres puntos, ya que lo que es el símbolo del menú está constituido por tres puntos, ¿vale? Así que ya tendríamos tres puntitos. Y queda un cuarto punto que está en la frase. En la frase de, me pregunto, ¿cuántos puntos habrá? Termina con un punto final, así que ese punto también lo contamos. Así que ponemos cuatro y le damos a enviar. Si os ha gustado el vídeo, recuerda pulsar el botón del pulgar hacia arriba. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para apoyarlo y poder seguir creando este maravilloso contenido. Y activa la campanita para que YouTube te avise de cuando suba nuevos vídeos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!